Pregúntale a tu nutriólogo Tengo diabetes y me aterra el COVID, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo primero que debes entender es que tener diabetes no hace que te puedas contagiar con mayor facilidad que otras personas. Todos tenemos el mismo riesgo de contagiarnos de COVID si no llevamos las medidas sanitarias adecuadas. Recuerda que el miedo, la ansiedad y el estrés también tienen un impacto importante en tus niveles de glucosa, por lo que si te sientes muy estresado por el tema, considera formas de poder lidiar con este estrés para poder reducirlo. Yo sé que lo que se reporta en las noticias suele sonar muy alarmante y si bien es cierto que se ha visto que personas con diabetes tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones derivadas del COVID cuando se contagian, este riesgo está especialmente asociado a personas que no tienen su enfermedad controlada. Entonces, si tú tienes tus niveles de glucosa en parámetros normales y sobre todo estables, sigue haciendo lo que estás haciendo y claro, tomas siempre todas las precauciones sanitarias que puedas para evitar contagiarte. Si aún no has podido lograr tu control glucémico, tampoco te estreses. Pon manos a la obra y comienza a hacer cambios que te permitan ser todo lo saludable que te sea posible. Ahora bien, ¿cómo puedes lograr esto? De muchas maneras y probablemente ya conozcas muchas de ellas. Realizar actividad física, dormir bien, tomar suficiente agua para mantenerte bien hidratado, controlarte el estrés y nutrir a tu cuerpo son algunas de ellas. Y en términos de nutrición y alimentación hay mucho que se puede hacer. Y repito, siempre enfocándonos en ser todo lo saludable que te sea posible. Si necesitas apoyo para poder integrar a tu estilo de vida estrategias para poder controlar tu glucosa, déjanos un comentario para que te podamos mandar la información que necesitas. Espero que esta información te ayude y te haga sentir un poco más tranquilo. Muchas gracias por ver nuestro video. Si tienes más dudas sobre el tema o tienes alguna otra duda relacionada con salud, alimentación, diabetes, envejecimiento o alimentación consciente, déjanosla en los comentarios y con mucho gusto te responderemos. Que tengan un lindo día.